Gracias a las TIC y a Internet, hoy podemos aprender y explorar nuevos campos de conocimiento. Por ejemplo, ¿por qué no aprender más sobre la geografía? Para empezar, podemos acercarnos a la definición e historia de esta ciencia. Una buena manera de empezar es visitando Wikipedia, en donde encontraremos datos como su origen o sus representantes más destacados. Otras herramientas consisten en software que nos permiten explorar la geografía de nuestro planeta. Una de las más conocidas es Google Earth, que nos lleva a cualquier lugar del mundo con tan solo algunos clics de distancia. También podemos visitar algunas páginas como vermundo.com, aularagon.org, con mapas online, que nos ayudarán con información de relieve, orografía, hidrografía y otros datos geográficos. Finalmente, podemos acudir a páginas de videos como Dailymotion, Vimeo o YouTube, en donde encontraremos contenidos como documentales sobre el maravilloso mundo de la geografía. Recuerde, consulta las unidades, cómo ver programas en Internet y cómo armar mapas para tus vacaciones, y aprende más sobre la geografía.